Un mensaje fuerte de expresar la voluntad que vamos a... Así no funcionó. Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, de que el adversario político todo lo que diga está mal, de que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Bueno, ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo. ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri. Yo propongo algo diferente. Propongo que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar un cambio en la Argentina, que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo.